¿Cómo pegarse una enjuagada relajante en su propia casa? Qué lindo, qué placer. Nos escriben muchas señoras y señores que están hasta la pera con el estrés. Claro, es el estrés lo que los ensucia. Sí, gente que dice, después de una larga jornada laboral, etc. Y nos llamó y dice, somos oyentes que después de una larga jornada laboral etc. Bueno, ¿cómo tomar baños relajantes y qué es un baño relajante? ¿Qué es un baño relajante? No lo sé, pero la mejor manera de tonificar el cuerpo y la mente en el mismo momento incluso, luego de una rutina diaria consiste en crear un espacio de relajación y tranquilidad. O sea, consideras una menina. Para ello los baños relajantes son una buena solución. ¿Usted se da baño relajante? ¿Es un lugar, dice baño relajante en constitución? No, el mismo baño. En su casa, claro, en los lugares, en los restaurantes, dice baño. ¿Y al lado dice baño relajante? Claro. No, no, señor. Usted en el mismo baño... Es un baño a secas, el suyo. Es un baño... Sí, sí, sí. Se pasa un trapo nomás. No. Me acaba de decir que se baña a secas. Sí, señor. Usted está... En seco, de vapor. Claro. En la misma bañadera, en el caso de que la tenga, como la tengo... Sí, 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 sí. No, está bien, señor. No te metas con... Y pone el tapón, llena la bañadera. Ajá. Se hace un baño de inmersión. Usted es un ingeniero, ¿eh? Y se puede dar baños de tomillo, por ejemplo. ¿De qué? De tomillo. ¿De quién? No, de tomillo. No, hasta acá. Tomillo. ¿Quién es? Es una hierba que es relajante o... Ah, y usted se hace como un caldo ahí. Claro. Se mete. Se mete adentro, se queda... ¿Cuánto? Se adoba. No mucho, porque si no, se pone... No, si no queda... No, vio con el puchero cuando lo deja mucho tiempo. Sí, se apuchera usted mismo. Se apuchera, claro. Se queda apucherado. Un señor apucherado es blando, arrugado, laxo. Sí, sí, pero tierno. No toma rápidas decisiones. Tiene una conducta apucherada también. Hay mucho. Se puso de moda el apucheramiento. Se apuchera y le baja la presión también. Sí, claro. Así que se puede bajar. El apucherado tiene presión... Incluso la baja más alta que la alta. No, no, señor. Cuatro, cuatro. Es parte, sí. Sí, pero sí, se da ese baño. Quince minutos de ese baño. Quince minutos. Se prende una vela. ¿Para quién? No, ¿cómo a quién? No. Mientras se da el baño, ¿no? Por si se muere. Pero fuera del tacho, porque si no se le apaga. Ah, sí, afuera lo ponen. O va en procesión a Luján. Sí, señor. No, no va en procesión. Ir a Luján después de... Mejor es darse el baño después de volver de Luján. Bueno, sí, ahí sí. Usted va a Luján con una vela, con una vela grandota, vuelve. Generalmente vuelve en micro, no vuelve a caminarlo. No. Por eso ya es... Y se le va a quemar la mano. Eso es lo que no conduce a ningún resultado. No. Usted va hasta Luján, vuelve, ahí se da el baño del puchero. Sí. El del tomillo. Sí. ¿Y la vela? Ah. No, la vela la llevó a Luján. La dejé en Luján la vela. No, la tenía que traer la vela. Ay, no. Y ahora tengo que ir caminando otra vez a buscarla. Es un ex-voto. Ah. Bien, acá dice... Nuestro cuerpo sabe darnos señales de alarma. Sí. Ah, sí, sí. ¿A usted dónde le suena? Depende, señor. Según lo que me esté pasando. No, claro. Acá dice cuáles son las señales de alarma. A ver... Atención, señora. Para identificarla. A ver si su cuerpo le está diciendo algo y usted no le hace caso. Ya que es una hoja. Yo conozco a tantas que no le hacen caso al cuerpo y después cuando le hacen caso dice... Ay, esto era lo que estaba necesitando. Lo hubiera hecho antes. Una vela para ir alojando. Bueno, primera señal de alerta. ¿Nos sentimos irritables? Sí. Sí. Ah, ah, ah. Le dice... Ay, cualquier cosa que le digan. Sí. Por ejemplo, le dice... A mí cualquier cosa menos eso, ¿eh? No, pero le dice... ¿Qué es eso? Ah, esa remera azul la tenías vos de antes. Sí, son cosas mías. A ver, a ver. Tengo que meter una pena. Tengo que meter. No, no tengo que comer remera. Claro. Bueno, segundo. Segundo, sentimos tensión o dolor en la cabeza, el cuello, los hombros, los brazos o las piernas. También. Sí, en las extremidades. Sentimos tensión o dolor en todas partes, en realidad. No, en todas partes no. Cuando uno siente tensión es bien puntual. En la cabeza, el cuello, los hombros, los brazos, las piernas, en todas partes. Y o. ¿Qué le falta? Y o. Y o. Ah. Recalcación tironesa. Tercera señal. Esa es otra alarma. Sí. Atención. Es mi cuerpo que está dando señales de alarma. No te asustes. Apagada. Sí, debe pasar algo muy grave, dice el tipo. Tercero. Comenzamos a cambiar nuestro lenguaje. Habla en búlgaro. Habla en italiano. Lanzerobio. Incorporamos palabrotas o sarcasmos. Más de lo habitual. Más de lo habitual. Sí. El cínico. Es un tipo. En realidad es el cuerpo del cínico el que está dando señales de alarma. Está estresado el tipo. Claro. Está estresado. Usted me dice todo eso porque está estresado, don Cosme. ¿Por qué no se va a estar alujando? El cínico no dice palabrotas. Le dice mantequita. Claro. Claro, pero se pone así, se pone ácido, ¿vio? Ácido. Ácido en gusto. Ácido en la señal del cuerpo. Dice, tenemos una emotividad incrementada. Sí. No podemos concentrarnos o pensar correctamente. Sí, no puede leer este artículo. Nuestra memoria se vuelve deficiente y no me acuerdo qué otras cosas más. Aparecen comportamientos o pensamientos inusuales. Inusuales. Son muy usuales los pensamientos inusuales. No te detengas. Bueno, todo eso son señales que el cuerpo le da. Y a veces, ¿no se dan amigas? Sí. Es como una voz interior que nos dice. ¿Qué le dice? Dice que era que... Ah, esta es una señal de alarma. No, pero no se lo dice así. Soy tu cuerpo. Recalculando. Soy tu cuerpo, Dios me envía. No, pero ¿cómo Dios me envía adentro de barro? No, es una cinta, no importa. El cuerpo, hay un momento, si usted lo sabe escuchar, que el cuerpo le dice, ¡pará, pará, Alejandro! Sí, por favor. No es el cuerpo, es la esposa. No. Le dicen el cuerpo. Sí, el cuerpo. El segundo cuerpo le dice. El cuerpo le dice, ¡basta! Creo que en un momento uno dice, en algún momento de la vida todos dijimos, o diremos, mira, el cuerpo me dijo, ¡basta, loco! El cuerpo aguante. Claro, eso también. Claro. Entonces... ¿Y a quién se lo tiene que decir, el cuerpo me dijo basta? ¿Qué película, eh? El cuerpo me dijo basta. Es una obra de Strindale, la primera, sí. Arnold Schwarzenegger. No quiero polear con él. Entonces es momento de qué, de un relajo. De otra película, ¿no? No. De un relajo. Pero hay que saber relajarse. Hay que saber relajarse, dijo el oriental. No, hay que saber relajarse porque uno va y dice, hay gente ansiosa, que está enferma de ansiedad. ¿Así? ¿Qué ansiosa acá? Sí, sí. ¿A dónde, a dónde, a dónde? ¡Pero, poco! Y, ¿qué dice? Es irritable. Me tengo que relajar, me tengo que relajar. Me tengo que relajar, me tengo que relajarme. Ahora, la semana que viene, me voy a empezar a relajar. Si no me relajo pronto, me marco. Acá no doy más. Bueno. Me relajo encima, mire. Sí. Entonces, no, tiene que hacer algo, algo fuera de libreto, por completo. Ah, bueno. ¿Cómo adiestrar a su perro? No, no, pero señor. No es una tarea tan difícil. Con pequeñas estrategias conseguirá que su mascota sea muy educada. Eso dice usted. No, pero eso no. Afuera de libreto no es lo que... Está bien, señor, eso es otro artículo. Ah. Pero bueno, a usted, la actividad con las mascotas, haga eso. Un hobby. ¿Qué hobby tiene usted? El hobby. No, mi hobby es jugar al dinante con semillas de nabo. No puede ser otra semilla, cualquier cosa, al dinante. Bueno, no importa mi hobby, señor. Haga esas cosas, esas cosas que usted dejó postergadas. El hobby es para suicidarse, es el paso previo, señor. El hobby se estreca, estresa. Claro. Es lo peor tener un hobby. Vive mucho menos la gente que tiene un hobby. Rompecabezas de mil pies. Las que viven mucho son la gente que tienen pasiones, cosas que les gustan. Sí. No hobbies. Tipos que tienen poner una mina de la que están enamorados. Que componen una sinfonía. Que componen milongas, componen sinfonías, novelas, edificios, hacen edificios. Y esos tipos viven mucho. En cambio, los que tienen una vida que no tienen ni mina, ni pasiones, ni nada. Tienen crucigramos. Y colisionan botellitas, se mueren enseguida. Miren qué lindo lo que le escuché. Y lo traje en el avión. Justo la que me faltaba. Bueno, entonces dese un baño. Ah, eso era todo. Pero sí, usted tiene que tomar conciencia. Truquitos. ¿Qué dito? Truquitos, sí. Quiero, quiero. Siempre hay una trampa. El primer requisito para unos buenos baños es disponer de un mínimo de media hora para desconectarse del mundo interior por completo. Si a este espacio le agregamos una música suave y buenos aceites esenciales. Sí. ¿Tiene aceites esenciales? Sí, señor. ¿A qué le llaman aceites esenciales? A los que no son superficiales. A los que son imbeciles a los ojos. No, este, mire, tiene esencias aromáticas. Usted se lo puede untar con un... ¿Con un qué? Con un masaje. ¿Antes o después de bañarme? Este antes. No, pero este se lo unta en una parte que usted no sumerga. Ya, ya me dijiste. Pero no hay parte que yo no sumerja aquí. Poner en un codo y ando así. Así no me relajo nada. No, en el tercer ojo, por ejemplo, en el entrecejo. Ah, ¿qué le hace pensar que no me voy a...? Ahí es donde primero me sumerjo. Me hundo enseguida. Todo comienza con el ritual del baño. Según la temperatura del agua, se obtendrán efectos relajantes o gritos. Sí, que no esté muy caliente. Claro, por ejemplo, si el agua está 200 grados, usted va a gritar, no se va a relajar mucho. Aquí están los truquitos. A quienes prefieran un baño aromático, se recomienda mezclar una taza de aceite para bebé y bañarlo al bebé. Ah, para beber. Con unas gotas del perfume favorito en el agua de la bañera y tomársela. No, tomársela no. Diurético, perfecto. Tomarse el baño en la tina. Un baño de leche, por ejemplo. Ah, el baño de leche, pero eso lo tierniza mucho. A mí me gustaría un baño de leche con vainillas. Llena la bañera con leche, señora. Como Popea, como calzas en la antigüedad. Y una docena de vainillas ahí en la jabonera. Carritos, claro. Sí, pero... Usted va agarrando las vainillas y se las va comiendo con gesto. Y juega, claro. Va jugando, incluso. Si su novio le puede mientras tanto sacar fotos. Qué lindo. Y usted se pone las vainillas en la boca. Y mira para allá, como... Y a embocar, puede jugar uno al otro. Ah, está lindo. Ya con pie, se le gotea. Se pone una vainilla en la boca. Cuánto recuerdo. Pero esos ya no son juegos relajantes, señor. Usted está hablando de jugar como un niño, por lo que está diciendo. No, los niños no son juegos de la segunda. Haciendo gracias. De nada. Pero la leche tiene propiedades... Sí, viene la serenísima. No, digo... Propiedades en todo General Rodríguez. Esta fe corda es increíble. Incluso, le pasa, mientras va para Luján con la vela, puede comprar la leche. Ojo, porque se acaba la leche y la clemencia. Sí, sí, sí. No, hay propiedades que le dejan el cutie lozano. Así, muy... Lozano, Marquitos Lozano. No, señor, el cutie suave. No crea. Y ahora no sé si eso le abre los poros. Sí, sí. No, creo que no, ¿eh? ¿Es mejor tenerlos abiertos o cerrados, doctor? No, es mejor tenerlos... Segundo que vaya uno, ¿no? No, no es según la hora. Como a las plantas. A cierta hora se abren los poros de par en par, como las damas de noche. Sí. Y a cierta hora llegó el momento de cerrar los poros. Sí, no hiciste. Bueno, dice... Está cerrado. A cerrar los poros y a guardar cada cosa en su lugar. Dice, si el objetivo es un baño suavizante... Ah, no, si el objetivo es un baño suavizante... ¿Qué hace? Nada. Si le gusta la espuma, coloque bajo el chorro de agua una tapa llena de shampoo... O cerveza. Detergente, cualquier cosa que... Que haga espuma. Que haga espuma. Hay baños de espuma que le venden, así, un frasco de baños de espuma. Para un baño muy particular, atención, este... Se escuchará de mostaza con un puñado de sal... Ah, y en agua, en agua más o menos caliente, a servir salchichas. Y después se come los panchos. Abre la ventanilla en el baño y le da su negoción. Señor, ¿cómo va a tener la salchicha flotando en la bañadera? ¡Qué hermoso! Pero no, no. Si se hace falta... Se hacen en Islandia, que hace mucho frío, y hay una especie de... ¿Qué? Sí. No sé cómo le llamarán ellos allí. No, no. Son chorros calientes de agua. Allí, en las piedras, en esas termas se bañan y ponen salchichas de viena. Sí. Y hacen panchos. No, señor. Y se lo comen, señor, y se miran como diciendo... Patrón, ya sabe si anda sin plata. Además, la salchicha no está exenta del efecto de apucheramiento que citábamos antes. La salchicha también tiene ese inconveniente, señor. La salchicha es no bien. La salchicha, a la salchicha le pasa otra cosa, y es que se rompe. Se abre. Se baja la salchicha. Yo tuve puesto... Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se va? Yo tuve puesto de panchos. ¿Ah, usted es panchero? No, tuve puesto de panchos. Esa es la pizzería. Nunca nadie se atrevió a llamarme panchero. Bueno, usted no los escuchó, no le dice... Me llamaba Raúl. ¿Raúl? Sí. ¿Usted es el del supermercado? Sí. Sí, lo es Raúl. Antes de tener el supermercado, tuve venta de panchos en la estación San Miguel. Ah, usted paraba en San Miguel. No, no paraba, el tren paraba en San Miguel. Bueno, sí, señor. Yo vendía panchos. Francisco se llamaba en ese momento. ¿Y los vendía con la panchera colgante o con un puesto fijo? No, tenía un puesto fijo y una señora panchera que decía panchos. Paba adentro, metía los panchos y con una... Una pinza. Con una pinza. No por higiene. No, no, no. Si no, para no quemarse los dedos, para seguridad. Claro. Bueno, no importa, así a los panchos. ¿Y cuando le se le van acabando las salchichas? Ponía más. Bueno, sí. Así éramos los comerciantes de andalas. El capitalismo, señor, era maravilloso. Ponía más, no trataba de deshacerme del negocio y dedicarme a otro ramo. Pero, ¿cómo reconoce a la vieja? ¿Qué? Es mi mamá. No, señor. Mi vieja me ayudaba, sí. ¿Cómo reconoce a la salchicha vieja? Ah, no la reconozco. Y bueno. Cuando se rajaba, ahí está. Cuando se rajaba decía, esta debe ser una vieja. Pero, discúlpeme, yo, yo cliente. Sí. ¿Cómo le va? Yo, patrón, somos indios. La rajada no se la como, le digo, señor. No, tiene razón. Señor Panchero. Raúl. Sí, algunos me rechazaban la rajada. Pero inventamos el medio pancho, ahí. Cortaba la salchicha. Había, ¿sabe qué? Nosotros teníamos mucha ganancia con la gente que cuando venía el tren, abandonaba el pancho. Claro. ¿No se lo llevaban? No se lo llevaban. Se sabe cómo vienen los trenes a la mañana. A la mañana, usted necesita las dos manos para agarrarse. Con figuras. La mano, que va a comer un pancho, ahí lo matan. Pero se lo puede comer mientras se agarra. Sí, claro. Un tipo acá, otro acá. Y va a llenar, sobre todo, de mostaza. Entonces lo dejaban ahí, nosotros íbamos, lo juntábamos, lo limpiamos cuidadosamente. Y que, ¿qué? Lo vendíamos de nuevo, más pequeño. El pancho, cuando faltaba poco para venir el tren. Sí. Y otra vez daba la vuelta. Pancho Bombogui. No se puede hacer eso, señor. Eso viola todas las normas de salubridad. No, ay, cuidado. Vio que ahora el pancho contemporáneo, el de los puestos de pancho, no se lo dan en mano. ¿Cómo no se lo dan? Se lo mandan por corrido. Le dan una canaleta de cartón. No me digas. Sí, señor. Eso arruinó el negocio completamente. Claro. Porque en ese asunto está el mayor gasto. En la canaleta. Ahí se pierde todo el gasto. Claro. El pancho pasa a valer 50 pesos. Bueno. Porque ahora le hacen el super pancho que le ponen... Una capa. Restos de papas fritas del siglo pasado. Eso es una porquería. Sí. Bueno, pero es lo que sale, flaco. Bueno. Está saliendo eso, la salchicha naranja con canaleta de cartón. Se lo dan así. Y usted ahí le pone la salsa que quiera. Ese es el super pancho que está saliendo. Y supuesto, San Miguel así no tiene futuro. Discúlpeme. Por eso me tuve que retirar. Porque yo insistí con el viejo pancho tradicional. Y bueno. Salvo algunos viejos. Se venían. Un pancho. No, porque... ¿Por qué lo piden así los viejos? Porque era viejo. Bueno, sí, pero... Pasaba un tren y volaban. Ya no podía... Está bien, usted haga de eso la diferencia. Dice, panchos como los de antes. Ya probé ellos. A la gente no le gusta nada como antes. ¿El pancho vintage? No. A la gente le gusta todo como ahora. Bueno, no se ponga. Sí, vamos. Pancho. ¿Quién quiere comprar un pancho? Pero que no se le escucha en las estaciones. Pancho. Ahora ya no los vendo. Ahora sí vendo ambulantes. Ah, va con la... Voy caminando por la calle Nevada. Pero si no llevan San Miguel. No voy por San Miguel. Voy por donde menos gente hay para dar más lástima. Claro. ¿Y a quién le da lástima si no hay nadie? En la tundra trabaja. Panchos. Panchos. Calentitos los pasos. Trato de dar un poco de jovialidad. Porque sé que la jovialidad en un viejo da lástima. Bueno. Pero la lástima no mueve el... No mueve la clientela, el capital. Sí, sí. Sí, tiene razón el señor. Digo yo con la misma voz. Usted es un cliente. Con la misma vejez. Usted es la señora del Cuxetel. La lástima, por ejemplo. Ahí está. ¿En serio? Sí, señor. Vos reíste. Pero, ¿por qué la lástima tiene ese motor que mueve...? Porque ninguna otra cosa me da tanto resultado, ¿no? Porque no es tan buena la lástima. Pero cuando uno no tiene ni belleza, ni inteligencia, ni poder, ni riqueza, ni suerte, entonces la lástima es lo único que funciona. Entonces, digo, una limonita, por no decir otra cosa, por amor de Dios. Por caridad. Porque... Se pade en la puerta de la iglesia. Y me hace falta alguien que se detiene, alguien de 25 años, radiante en su juventud, y me dice, toma, buen hombre. denme un pancho no yo le digo que Dios se lo pague que Dios se lo pague él se pone ahí en la puerta de la iglesia que Dios se lo abone no, así no se ve es así mira, así que dar lástima no sabía eso y puede ser un emporio porque yo lo vi a él y es un linchera como yo y sin embargo yo no comía y nada y un día lo vi y él me transmitió el secreto y ahora en la puerta de la iglesia paro yo ¿ah sí? sí ahora, y también él dice una limosnita, por amor de Dios a veces para en la puerta de la iglesia y a veces para en la puerta de los bailongos claro, no, pero en los bailongos no funciona eso sí, sí, también funciona y cuando hay una fiesta en una casa lujosa nos acercamos los dos sí, claro tomen, buenos hombres todo esto es para ustedes y nosotros le decimos que Dios se lo paga señorita no me lo diga así le pido por favor alguien, una amiga me dijo que una vez le habían dicho como apodo señorita diosa está muy bien ese gesto de respeto de señorita establece la distancia y después viene el superlativo está muy bien buenas noches señorita diosa es muy bueno está bien es muy bueno pero mucho mejor es una limosnita por amor de Dios bueno y si se trata de pedir ¿por qué no pide una pausita? bueno así de manera encarecida pero sí, pero no por amor en el transcurso de la cual ustedes podrán disfrutar de esta hermosa bañera que hemos instalado sí para los asistentes a este programa una bañera en que se toman baños relajantes de todas sus horas bien